Dave Mustaine Cabe destacar que tras una juventud escandalosa y muchos problemas con la ley y Metallica, el cantante y guitarrista buscó refugio en la religión, lo que incluso le permitió reconciliarse con James Hetfield, líder de Metallica. Megadeth se ha mantenido al margen de los escenarios desde el lanzamiento de su último álbum, TH1RT3N, y los fans tendrán que esperar aún más tiempo después de la noticia que Dave Mustaine acaba de dar. ¿Qué dijo Dave Mustaine? El legendario guitarrista, quien actualmente tiene 57 años llenó de tristeza a sus fieles seguidores con su última declaración, la cual desafortunadamente es devastadora ya que reveló que padece una grave enfermedad. Mediante un comunicado de prensa, Dave Mustaine explicó que tras complicaciones con su salud acudió al médico para realizarse unos análisis, los que para su mala fortuna no resultaron como esperaba, ya que le fue diagnosticado un tipo de cáncer. Fui diagnosticado con cáncer de garganta. Claramente, es algo que tiene que ser respetado y enfrentado, pero ya me he enfrentado con obstáculos antes. Esta fue la declaración que Dave Mustaine dio en una publicación en su cuenta de Facebook, informándole a sus fans que aunque padece la enfermedad se encuentra en toda la disposición de combatirlo, pues tiene 90% de probabilidades de curarse. Lamentablemente para los fans de Megadeth, su recuperación significará una pausa indefinida en las actividades de la banda, donde Dave Mustaine se desempeña como vocalista y guitarrista principal, pues declaró lo siguiente, Desafortunadamente, esto requiere que tengamos que cancelar la mayoría de nuestros shows programados para este año. El Megacruise 2019 se llevará a cabo, y la banda solo será parte del mismo de alguna manera, aquí te dejamos la foto dando la declaración, I've been diagnosed with throat cancer. It's clearly something to be respected and faced head on, but I've faced obstacles before. I'm working at, closely with my doctors and with Mapedota treatment, language, safe and as a 90% success rate. Tretament has already begun. And fortunately, this requires that we cancel most shows this year. The 2019 Megacruise will happen, and the bar will be a part of it in some form. All up to that information will be at Megadeth.com as we get it. Megadeth will be back on the road ASAP. Meanwhile, Kiko, David, Dirk and I are in the studio, working on the follow-up to dystopia, which I can't wait for everyone to hear. I'm so, stand full for my whole team, family, doctors, band members, trainers, and more. I'll keep everyone posted. See you soon, Dave Mustaine. Una publicación compartida por Dave Mustaine, arroba Dave Mustaine, el 17 de junio de 2019 a las 8 y 17 de la mañana. PDT Let's Block ADS.